Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Como siempre, seguimos en este ciclo de análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Análisis más expeditos, más dinámicos, más cortos. Al finalizar este video, van a encontrar un link a el análisis más profundo, más complejo, de la obra que estaremos analizando el día de hoy, que es Las Medias Rojas, de Emilia Pardo Bazán. Como siempre, les recordamos que Cultura Literaria es un proyecto que tiene como objetivo la difusión de materiales, contenidos, análisis de las obras, géneros y corrientes literarias. A estas alturas, en este ciclo de análisis express, ya pasamos por la unidad 1, la 2, la 3. Estamos cerrando ahora la unidad 4 con el realismo y particularmente con la obra que se corresponde con el realismo, que es Las Medias Rojas, de Emilia Pardo Bazán. Bien, entonces, disculpen que aquí me fui a otro lado y es acá. Muy bien, efectivamente, vamos entonces a trabajar con esta unidad el día de hoy, con esta obra, en el marco del realismo-naturalismo. Las Medias Rojas es un cuento que narra la historia de Ildara, una joven campesina de La Coruña, España, que tiene como sueño escapar de esa vida rural e irse a Estados Unidos para tener una mejor vida. Sin embargo, su padre, el tío Clodio, va a obligarla, a través de la brutalidad, la violencia física, a quedarse. Bazán, entonces, está reflejando, a través de este relato, las limitaciones impuestas a las mujeres en una sociedad rural española de inicios del siglo XX. Emilia Pardo Bazán, destacada escritora española, es pionera de la introducción del naturalismo en la literatura española. Recordemos que el naturalismo es una versión más radical del realismo que va a buscar reflejar, hablar, denunciar sobre la realidad cotidiana de las clases más desfavorecidas, más marginadas, y a la vez tener un enfoque en la miseria humana, en su lado más oscuro, con un enfoque determinista y altamente descriptivo. Pardo Bazán es también defensora de los derechos de la mujer, y obviamente esta obra lo refleja, esa crítica que ella hace a las estructuras sociales de su tiempo. Pardo Bazán está exponiendo las duras condiciones que tenían estas mujeres campesinas en la Galicia de inicios del siglo XX. Nos cuenta la historia de Ildara, esa búsqueda por migrar a Estados Unidos en un momento de alto nivel de migración hacia acá, hacia América, y el cuento está buscando mostrarnos esa brutalidad en donde ese intento de romper con la tradición se va a enfrentar directamente con el machismo del patriarcado en la forma de la figura del tío Claudio. Pardo Bazán usa el naturalismo para destacar cómo factores sociales, biológicos, determinan el destino de los personajes, y en este particular, de las mujeres pobres. Tenemos como recursos literarios, muy propios de la narrativa realista naturalista, el diálogo, que permite mostrar el registro, el vocabulario, el lenguaje de los personajes, y ver también cómo se construye esa tensión entre Ildara y su padre, el narrador omnisciente, favorito del realismo, que permite a este recurso entrar en cada personaje, conocer sus perspectivas, sus emociones, sus pensamientos, la descripción detallada, que es más naturalista, sobre todo en el tema del espacio, la imagen vívida de cómo están los campesinos viviendo en esta época, e incluso el momento de la violencia descrito con detalle. También es propio del naturalismo mostrarnos ese lado más crudo, más duro de la naturaleza del ser humano en su miseria. También es el simbolismo de las medias rojas, que simbolizan la libertad o la búsqueda del cambio, y que al final van a significar, pues obviamente el gatillo que va a generar la violencia del padre. La sinestesia, que permite una descripción de experiencia sensorial, como por ejemplo cuando dice sentía el peso de su mirada más pesada que un peso de piedras. La prosopopeia, que se relaciona en el cuento sobre todo los aspectos más alegres, más bonitos, donde Ildara está tratando de construir el sueño, como las llamas del fuego chisporroteaban alegremente, o también cuando habla del barco en el que se va a mover a América como si fuera el vientre de una ballena. Y básicamente esa parte de esa realidad positiva es donde la prosopopeia va a ser utilizada. Y los regionalismos, que también contribuyen a darle verosimilitud a la historia, porque nos habla de cómo hablan los personajes, en este caso los propios dialectos gallegos del contexto regional en la época. Características literarias que las veníamos mencionando, y es verdad, sabemos que es un texto que tiene tanto de realismo como naturalismo. De realismo tenemos esa descripción detallada de la vida cotidiana, para que podamos ver y entender cómo funciona la vida de esta gente en la España rural del siglo XX. El lenguaje coloquial, que de nuevo le da veracidad, autenticidad a la historia. Hablan los personajes como hablarían realmente en La Coruña en esa época. Y la crítica social que cruza todo el texto, tanto a nivel de las condiciones económicas, sociales, como también en el tema del machismo y el patriarcado. En la parte naturalista de la obra tenemos determinismo social y biológico, ese énfasis en cómo los personajes están determinados por su entorno social y económico, y que su destino básicamente no puede ser otro en el marco de ese contexto. Ildara tiene un sueño, pero no lo va a poder realizar porque es una mujer joven española de la Coruña rural de inicios del siglo XX. Por ende, condicionada y lastrada para no poder cumplir con su sueño. La descripción cruda y detallada, que también permite ver el daño que le hace el padre a Ildara, y que también el lector de alguna manera, incluso hoy por hoy, en el siglo XXI, lo puede de alguna manera sentir y empatizar. Y el enfoque en las clases bajas, también propio, naturalismo, que se va a enfatizar en este caso en los campesinos pobres, mostrando su lucha, su sufrimiento, y cómo estas clases marginadas, pues, viven y conviven con la violencia. Como contexto histórico, sabemos que Las Medias Rojas fue escrita originalmente en el año de 1904, pero sería publicado hasta 1914. Una época difícil en España. Estamos hablando que no había pasado mucho tiempo de haber perdido la guerra hispanoamericana en 1898. Esta España es una España sin colonias, sin mayor desarrollo industrial. Por ejemplo, en La Coruña solamente había industria de conservas y fábricas de cigarros, y esto se, de alguna manera, empujaba, sobre todo a la gente joven, a buscar una mejor vida en Estados Unidos. También estamos en un contexto en que los primeros derechos políticos de las mujeres en España no fueron ganados sino hasta el año de 1931. Bazán quería demostrar que las mujeres tenían tanta capacidad como los hombres y debían de tener los mismos derechos políticos, económicos, sociales. Estos problemas cruzan la obra de Bazán, y en el caso particular de Las Medias Rojas, nos muestran cómo una condición económica sumada a la falta de derechos de las mujeres derivaba en estas situaciones de terrible injusticia y violencia. Como tema de EP, tenemos un texto plagado de posibilidad de análisis. Primero, las sociedades en contacto. Nos encontramos con las divisiones socioeconómicas. Al inicio de la obra dice que Eldara estaba merodeando la leña en el Nostrano del Patrón, donde nos habla precisamente de una discriminación social, una clase que está viviendo como puede y que alquila tierras para poder sobrevivir. La construcción de género es uno de los tópicos más importantes del texto. El patriarcado, la tradición y la ruptura, la búsqueda, Eldara de romper con la tradición, y el padre que a través de la violencia brutal lo va a evitar a toda costa. El tiempo y el espacio, porque la naturaleza del ambiente obviamente es importante dentro del marco de la descripción y entender las dificultades de esta familia en el ámbito rural de la España de inicio del siglo XX. Las razones interpersonales con el amor y el desprecio, la violencia que impone el padre sobre la hija, y la dualidad del ser, que básicamente es esa construcción de la realidad que la podemos ver desde muchas formas. Primero, la manera en cómo Eldara percibe su futuro, verso la realidad que enfrenta, la visión de una vida mejor en América, la construcción de esa mirada que va a tener un cierre trágico con la violencia impuesta por el padre, pero también la forma que construyen las realidades del padre y la hija. La hija viendo que lo que hay que hacer es romper con la tradición e irse de este país, de esa tierra, mientras que el padre se aferra profundamente a esa realidad construida tradicional que él tiene en su cabeza. Y bien, esto fue el análisis de Las Medias Rojas de Emilia Pardo Bazán, una obra muy interesante que se enfoca, ¿verdad?, en el estilo realismo y naturalista, y en este caso, ¿verdad?, con un enfoque bastante fuerte en la parte del naturalismo. Como siempre, les invitamos a visitarnos en la página de Teachers Pay Teachers, la tienda de cultura literaria, donde pueden encontrar recursos tanto para docentes que imparten el curso Deep Spanish como para estudiantes que lo están cursando. Y como siempre, ¿verdad?, por su atención, les agradecemos.